Bueno, tuvimos esa suerte de sobrevivir. Y bueno, salimos de libertad y teníamos como una misión, ¿no? Tenemos que hacer memoria, hemos participado de los juicios, hemos participado de un montón de actividades, sobre todo en los temas de derechos humanos. Y bueno, esa lucha incansable que fue año a año, nunca perdimos la comunicación entre nosotras. A pesar de que el régimen militar nos quería, como éramos sobrevivientes, algo tenían que hacer con nosotras, que era destruirnos psíquicamente. Estábamos en una cárcel vidriera, queda de voto, pero bueno, teníamos un régimen bastante duro, aislado, y bueno, hicimos de todo para resistir. Y eso se prolongó cuando salimos en libertad. Nosotros los lazos que creamos ahí adentro, nunca, nunca los dejamos. Y eso es la razón por la cual, antes de la pandemia, nos estuvimos intercambiando ideas, a ver cómo podíamos relatar qué hicimos nosotras en libertad. ¿Qué hizo cada una de su vida? ¿No fuimos a la casa? No. No sé, nos escondimos, no hablamos. No, no. Declaramos los juicios, hicimos un montón de cosas que, junto a madres, abuelas, toda la movida de derechos humanos. Bueno, y bueno, en el 2019 dijimos, y si hacemos un encuentro, y si hacemos un encuentro, bueno, y empezamos a citarnos, a comunicarnos entre nosotras, que gracias al celular, llegamos a hacer 300, y ahí quedó la idea de, ¿por qué no escribimos algo de lo que hicimos nosotras? Ustedes entran en internet, nosotras en libertad.com, y ahí pueden acceder, lo pueden navegar de miles de maneras, es hermosísimo desde la estética, desde los relatos. Entonces, queremos, lo que queremos hacer es presentarlos a la sociedad, decirles, bueno, aquí estamos, como expresas, también fui expresa política, así que ahí estoy participando en mi calidad de tal, yo lo fui en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Gualeguaychú, y mi trayectoria carcelaria fue múltiple, bueno, terminé en devoto, como casi todas, pero anduve por varias cárceles, anduve y me llevaron. Entonces, se los queremos ofrecer a la comunidad, en general, a todas, así como nosotras supimos entrar en esa convocatoria, y con, bueno, participarla, invitarlos. Y estamos orgullosas del libro, estamos orgullosos porque es bello, porque estamos, porque somos sobrevivientes, seguimos siendo sobrevivientes cada día, ¿no?